¿Preparados para la gran prueba? Ya sabéis que tanto la media maratón como la maratón son las pruebas más exigentes y duras del atletismo. Pero ya habéis completado todo vuestro entrenamiento. Ahora en estos días lo que os toca es descansar. Hacer una dieta rica en hidratos de carbono complejos para recargar todos los depósitos de glucógeno y si queréis hacer algo para activar los músculos, hacer un paseo rápido, dar un trote ligero. Pero ya no tenéis que entregar. Lo que os toca ahora es descansar. ¡Gracias!